Bienvenidos a todos los que se van sumando a esta transmisión de Dominio 3D, que ya está comenzando, aquí desde la ciudad de Buenos Aires. Hoy con invitados, hoy con algunos temas interesantísimos, temas de actualidad, en todo lo que tiene que ver con impresión 3D. Así que bueno, gracias por estar ahí. Primero de todo les voy a mostrar esta imagen, voy a cambiar mi fondo, vieron que esto de la tecnología televisiva que conocemos hace muchos años del fondo verde me permite hacer esto, voy a cambiar el fondo, les voy a mostrar este. He pasado a, estoy en otro lugar, del Museo Islas Malvinas, ven la cantidad de impresoras que aparecen, bueno, acá atrás. Esto tiene que ver con uno de los temas que vamos a tratar ahora con nuestro primer invitado, que tiene que ver con una iniciativa del gobierno nacional, de poner un montón de máquinas que estaban destinadas a los colegios técnicos a imprimir distintos elementos para la impresión 3D. Viseras, abre puertas, bueno, unas cuantas cosas que se están, digamos, imprimiendo ahí, y que generó en toda la comunidad, en toda la comunidad maker, mucha inquietud con respecto a la utilidad, sí, de pronto, de la impresión 3D, para algo que realmente no debería estar imprimiéndose en 3D, ¿no? Porque la idea de producir algo masivamente en la impresión 3D se ve un poco limitado. Pero es un poco el motivo también de la, creo que de la inquietud de la comunidad maker, de decir, bueno, a ver, está bien que el Estado Nacional se ponga a hacer esto en la impresión 3D, ¿no sería mejor hacer de otra manera? Fíjense, ven, acá atrás les muestro, mira, me voy a correr de la cámara, a ver ahí, me voy a ir más allá, lo tenemos acá, el presidente de la nación, que está por ahí, Diego Golombek, este, del INET, bueno, ahí que le está levantando la tapa le está mostrando dónde está el filamento, ¿sí? Ven por ahí se mete, ahí se pone el carrete de filamento y es donde le está mostrando al presidente qué es esto de imprimir en 3D, que después, además les cuento que estuve viendo que es para agarrarse la cabeza, ¿no? Los noticieros y un montón de lugares donde se hicieron notas con un desconocimiento, o sea, yo escuché decir que se imprimen, no sé, que usan un cable de PVC para imprimir, bueno, las cosas propias del periodismo que mucho no conoce y que se lanza a tratar de explicar temas que no conoce, ¿no? Pero es bastante gracioso a veces cuando tratan de explicar estas cosas sin mucho conocimiento o sin ningún conocimiento. Así que bueno, vamos a recibir a nuestro invitado, ¿sí? que lo vamos a hacer pasar ahora aquí a nuestro estudio, que es el señor Aldo Dolorruso, que es director de Asuncios Federales del INET, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que sería el propietario de las máquinas. ¿Es así, Aldo? Hola, Claudio. Sí, sería como el administrador de las máquinas. Las máquinas son propiedad de los estados federales, de las provincias. Les cuento un poco, hola a la comunidad, vengo también con vocación de aprender. Yo le decía, Claudio, soy empresario metalúrgico, aparte de hoy estar jugando un rol en el INET. Estas máquinas son el remanente que no se llegó a distribuir, estas cosas que van apareciendo en el correo. Para, contanos primero la historia de las máquinas. La historia de, ¿por qué existen estas máquinas? Las máquinas existen en un programa de la gestión anterior que tiene algo de interesante, que es introducir esta tecnología en el mundo de la educación técnica. Se compraron 5.000 máquinas, no había solo 1.000, hay ya 4.000 distribuidas en los estados provinciales, en escuelas técnicas, centro de formación profesional, escuelas agropecuarias, y centro de formación profesional agropecuarios, digamos. Así que están distribuidas por todo el país. No tenemos mucha noticia de cuántas están hoy funcionando, porque una cosa que se hizo en la gestión anterior es traer este tipo de equipamiento sin ningún plan pedagógico. O sea, ¿para qué traemos estas máquinas? ¿Qué vamos a enseñar con estas máquinas? ¿Cuál es la idea de estas máquinas? Había mucha idea del emprendedurismo mezclado ahí en la escuela técnica, que, bueno, nuestra gestión no lo comparte en el mismo sentido, pero sí compartimos esta importancia de esta herramienta tecnológica y el fin pedagógico que tienen. De esas 1.000 que no se repartieron, bueno, nos enteramos que estaban en el correo y el ministro y Educar decidieron salir al rescate. El destino final de estas máquinas, una vez superada la emergencia, es las escuelas, y tenemos un plan ambicioso de que esto sea realmente una red de innovación tecnológica, que por fin esto llegue con un objetivo pedagógico. A ver, yo te hago un punto ahí, ya entendimos la historia, las compró la gestión anterior para mandar a los colegios, que me parece brillante y genial, porque creo que no puede no haber impresoras 3D en las escuelas técnicas, me parece como que es algo hoy básico, es como decir que una escuela técnica no tiene un soldador o un destornillador, digo, una impresora 3D recontra básico. Lo que, digo, ¿por qué estaban, digamos, en la nueva gestión, primero, ¿por qué no las terminaron, si sabés, ¿por qué no las terminaron de repartir la gestión anterior? ¿Y por qué no estaban en marzo ya en los colegios? Esta gestión asumió en diciembre, diciembre, enero, febrero, cuando las clases empezaban, digo, ¿por qué estaban en el correo? La verdad que, ¿por qué no las distribuyeron? Hubo razones políticas ahí, internas también del INET, o sea, son estas cosas lamentables que pasan, y las historias las tienen los referentes provinciales de educación técnica, algún día ellos la podrán contar. Y también hay cosas que van apareciendo en el correo, parece cosas increíbles, vieron que aparecieron no es campaña política, aparecieron cosas, aparecieron laptops de hace tres años sin distribuir, aparecieron estas máquinas, aparecieron drones también, aparecieron unas máquinas mucho más importantes que estaban de unas computadoras que eran el complemento de estas máquinas, ¿sí? Para la parte de diseño, ¿sí? El laptop mucho más potente. Y fueron apareciendo, no se llegó a distribuir, primero porque una vez que vos vas descubriendo estas cosas que van quedando, esto tiene que tener un criterio federal de distribución. Se tiene que acordar, el INET tiene una mesa federal de referente a educación técnica, y nuestra intención es que esto se distribuya con un criterio federal, también después de hacer un mapeo de las que están ya hoy distribuidas y cómo se están usando. O sea, están acá porque no llegaron, no las habíamos descubierto, tampoco hubiéramos llegado operativamente a descubrirlas, Claudio, a distribuirlas, Claudio, porque el Ministerio de Educación empieza a trabajar en enero, la mesa federal se reúne los primeros días de febrero, o sea, tendrían que estar distribuidas en un momento normal a partir de abril, ¿sí? Después de una discusión. Pero bueno. Bueno, entonces, encontraron las impresoras en el correo y dijeron, bueno, hagamos algo con esto. La primera crítica que hace la comunidad maker es por qué usar impresión 3D cuando aparte, digamos, está bien que iniciativas individuales se pongan detrás de esto con su voluntad, pero un gobierno tiene otros mecanismos, y de pronto haber hecho, no sé, una matriz, no sé cuánto tiempo toma, un mes, pongámosle, y sería una impresión mucho más eficiente y más barata que poner mil impresoras que aparte, por los datos que leemos están también un poco subutilizadas porque en promedio estarían sacando siete vinchas por día, o sea que tampoco es que es muy eficiente. Digo, ¿esto cuánto tiene de política para la foto y cuánto de utilidad? Es la pregunta. No, mirá, eso es lo que yo más trabajé en colaborar, en tomar este tipo de decisión. Yo vengo, como les digo, por eso me presento al mundo industrial, porque entiendo perfectamente cómo es un proceso muchísimo más lento, muchísimo más lento, pero también entiendo el proceso industrial que se está dando a partir de la emergencia sanitaria que se está dando en todo el mundo. Hay un desborde, un desborde de la capacidad industrial en el tema de estos elementos, ¿no? Entonces, vos imaginate que cualquier producto que las fábricas están preparadas para fabricar un millón al año, hoy tenés demandas de, no de un millón, de mil millones. Las demandas se han disparado en todo lo que es para salud. Cuando aparecen las impresoras, nosotros empezamos a hacer, sabíamos que imprimen a esta velocidad, se las puede corregir un poco para que sean un poquito más eficientes, por eso se buscó un diseño que sea operativo y que sea lo más rápido posible para imprimir. Se analizó las posibilidades del mercado, de hecho, el Ministerio de Producción tuvo una solicitud a empresas y no fueron entregadas, no fueron entregadas, hay un pedido de un millón doscientas mil máscaras inyectadas que no fueron entregadas, no se sabe por qué están investigándolo. El proceso de fabricación de inyectado, el hacer una matriz te lleva, una matriz de siete bocas, que sería el caso para ser eficiente una producción inyectada, lleva aproximadamente un mes y medio, el costo es de un millón y medio hoy de pesos. Pero esto suma de todas las dificultades que está habiendo en el sector industrial, las matricerías, por ejemplo, no están habilitadas para producir, no estaban en la cadena de orden de quienes podían ir a trabajar. Recién en la actividad industrial, recién la actividad industrial está volviendo con cierta, los no esenciales están volviendo ahora, ¿sí? Vos fíjate que las automotrices se ponen a fabricar barbijos, han comprado máquinas a hacer barbijos, entonces todo esto también influyó en esta decisión y por el otro lado vos tenés un capital que se compró parado y una necesidad grande de producto, entonces ante esta evaluación se decidió ponerlas en marcha de manera organizada, trabajaron ingenieros de seguridad y higiene, trabajó el ejército y la marina en el montaje y esto es como sería tener un capital parado, si vos tenés un capital parado, por eso es un gasto en el espacio, pensá que en el correo se paga el depósito, no es gratis, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cuántas personas están trabajando ahí? ¿Cuántas están atendiendo las máquinas hoy? Los que están trabajando son funcionarios de educar, ¿por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con los riesgos, la seguridad y higiene también del personal, ¿no? Son 40 personas y 5 supervisores. ¿Era gente que tenía experiencia en impresión 3D o tuvieron que aprender así rápido? No, se los capacitó, de hecho, una amiga en común, Celeste, desde el INET, estuvieron armando primero capacitaciones, porque todo tiene su secreto también, sabemos que la producción parece sencilla, pero no es sencilla. Yo, la verdad, les voy a decir, para mí se está abriendo un mundo, porque uno viene de otro sector y que esto era como un juguete, y ir conociendo la comunidad, los debates que hay en la comunidad maker, son muy interesantes. Se los capacitó y obviamente, como todo proceso industrial, se va aprendiendo sobre la marcha también, así que esperamos empezar a ser más eficientes y la idea es que cuando el mercado esté abastecido con fluencia por la inyección, empezar a pensar otras cosas o parar y distribuirlas a los colegios en el momento que se pueda. O sea, no es un capricho ni es una fotopolítica, es una necesidad del sistema de salud, de los policías, de los repartidores de comida, estamos, tenemos idea más de una demanda de 8 millones de máscaras de estas. Claro. Así que... Digamos que mil por día van a tardar un montón en hacer 8 millones de máscaras, o sea, por eso se está apurando a las personas que inyectan plásticos, ¿no? Invertir en ese lado. Claro. Aldo, yo sé que el año pasado hicimos notas con la gente de Dinette, hablando justamente del tema de las impresoras, y si mal no recuerdo, cada impresora venía con un kilo de filamento. Un kilo de filamento. Calculo que ese es el que se está usando ahora, entiendo, ¿no? O comprar una parte. Ese es el que se está usando ahora, y se está buscando comprar filamento a dos proveedores locales, a un proveedor local, y bueno, se está haciendo la compulsa, ustedes saben que hay uno muy importante en Chivilcoy, Grilón, Grilón, que también está, él está funcionando porque está asociado a procesos industriales de la higiene, no es por los filamentos de 3D. Y la idea es comprar empresas medianas y chicas no importadores, con lo cual estamos reactivando también con esto, aunque parezca increíble, por ejemplo, una fábrica de acetatos, un controlador de acetatos. La idea es empezar a adquirir y una vez que se termine esto. ¿Cuántos filamentos van a necesitar a futuro? O sea, ¿cómo están ahora? ¿Sabes más o menos cuánto les queda y la compra de cuánto va a ser? Yo creo que estamos necesitando filamento para el fin de la semana que viene. Yo no tengo el cálculo en la casa, un millón doscientas mil, cada una pesa 20 gramos, si no me equivoco. O sea, son 36 mil kilos de filamento. 36 toneladas de filamento. Sí, sí. Hay un equilibrio también con el costo y el precio de mercado al que lo vende una empresa, eso lo estuve yo chequeando. Claro. Vos pensá que una empresa del Estado es una empresa que no tiene que generar ganancia. La diferencia del precio que nos saldría a nosotros en el conjunto la impresión con la mano de obra, con el capital caído y todo, no está lejos de los precios de venta de mercado, quiero aclarar eso, no del costo de producción, sino de los precios de venta del mercado. Porque en el otro está la ganancia de la empresa, los temas financieros, un costo, todos deben saber, ¿cómo prevén el tema mantenimiento? Porque, digamos, la idea sería que las máquinas que les lleguen a los colegios también en buenas condiciones, que queden ahí imprimiendo 24 horas que se lleve, después o les lleguen rotas o en mal estado y tengamos otro problema, después toda la parte de reparación, digo, ¿cuál es el plan a futuro de, no sé, cuando esto en algún momento se va a parar obviamente y se van a repartir las máquinas, se van a reparar antes, ¿qué van a hacer? Bueno, ahí es interesante porque en los apuros del montaje estamos capacitando gente para conocer cómo es la estructura de mantenimiento de estas máquinas, yo las estuve mirando, le pido perdón a la comunidad, uno es más mecánico que un experto en esto, tienen algunas cuestiones de mantenimiento como algunos lugares críticos de lubricación, son máquinas que los brazos, el brazo se mueve es de plástico, las rótulas que permiten el movimiento son de plástico, eso hay que cuidarlo mucho, estamos pensando, por ejemplo, en fabricar algunas de las partes si se llegan a romper, creo que lo más crítico son esos bracitos, les digo, tenemos alguna experiencia por las escuelas que las estuvieron usando y las roturas surgen de ahí, ¿no? Así que luego se va a poner, hay un equipo que va a ir pensando en relación con la fabricación de lo que se rompa. esperamos que no, por eso también se los capacitó a las personas en los cuidados que hay que tener en el uso de la máquina, ¿no? Claro. El control de la temperatura, cómo despegarlas, lo que la comunidad debe saber mucho más que yo de esto. Bien, ¿hoy qué elementos están imprimiendo, aparte de las viseras, digamos, de las mascaritas? Mirá, por ahora las viseras y se han hecho prueba con algunos abre puertas, pero está en prueba, porque también es lo que vos decís, hay que ver el costo que da fabricar un abre puerta, la cantidad de material y la velocidad de impresión. Y estamos un poco dependiendo de lo que nos diga salud, ¿no? La verdad que lo que hacen falta son mascaritas. Así que por ahora es esto. Obviamente se están probando, no sé, se están imprimiendo el resorte que va atrás de la máscara, probando la impresión. Pero bueno, la verdad que es un mundo, permítame decirle esto, es un mundo maravilloso que yo desconocía completamente y la verdad que ver esa imagen atrás tuya es una vidriera para todos ustedes que... Estuve hablando con algunos empresarios tecnológicos y una cosa que nos desafía ahora a pensar para el futuro de estas máquinas es cómo esto, haces un programa federal de transferencia a tecnología, ¿no? Porque esto te impacta en escuelas del norte o del sur del país donde vos envías un producto a fabricar en escala de modelo o en premodelo y lo podés hacer en cualquier parte del país. Yo desconozco las funciones médicas, por ejemplo, no de estas máquinas sino las más sofisticadas. El otro día una empresaria me decía algún día se va a fabricar en un corazón en Jujuy y no... Entonces si vos ya vas ganando en experiencia con tecnología empezás a hacer esto. Esto sería el objetivo final de la compra de esta tecnología, ¿no? Y la cosa es que había algunas dudas en la comunidad maker con respecto al tema de la seguridad de las máscaras, de no tener algún problema legal, vieron que por ahí por querer hacer un favor se está metiendo en un lío, porque está fabricando material biomédico, digo, de alguna manera al Estado meterse en esto está validando a cualquiera que haga elementos, por ejemplo, de las máscaras o digamos, ¿no? No, mira, también hay otra historia atrás de esto que es que las escuelas que tenían estas máquinas u otras máquinas se pusieron a imprimir porque iban de un hospital a pedirle que les hicieran las máscaras, o sea, tiene una decisión macro y una decisión de algunos actores micro y cuando esto empieza a llegar a nosotros como institución empezamos a hacer las consultas pertinentes obviamente al ANMAT obviamente al IRAM y bueno, estas máscaras no necesitan una aprobación porque son máscaras de interrupción de como una tenés que usar barbijo y marca y máscara entonces ven que los médicos están con el barbijo y la máscara y ahí es donde también armamos la idea de la demanda que hay, cuando se acercaba una escuela se acercaba desde un médico hasta un panadero hasta un policía que estaba en la esquina en un barrio con lo cual la demanda es muy muy amplia pero no necesitan una una habilitación especial lo que sí nosotros sugerimos es que ninguna escuela lo que nos compete a nosotros es se pongan a fabricar algunas cosas que estuvieron circulando como partes de respiradores partes de laringoscopio no, eso no porque eso todo necesita material especial procesos de higienización o desinfección o sea no, eso no por eso estamos pensando en abrir puertas no en nada que se relacione con la salud nos llamaron algunos que vieron que hay un proyecto de fabricación de respiradores más económicos en Rosario pero claro hay un montón de proyectos de respiradores hay vamos a tener una fábrica de respiradores dentro de poco que claro pero bueno eso sí necesita habilitaciones porque en este caso no y de alguna manera bueno también entiendo que si el Estado lo hace ya está digamos más allá de que el ANMAT dijo que no le corresponde IRAM tampoco o sea exactamente o sea hicimos todas las consultas y obviamente como es el Estado se consulta por escrito si tienen ciertas precauciones porque acá están involucradas personas importantes que necesitan tener información para tomar la decisión no se toman con apuro porque hay mucha responsabilidad en las que la toman bien bueno Aldo gracias por esta comunicación con Dominio 3D muchísimas gracias por habernos atendido y ayudar a aclarar un poquito bueno qué es todo esto y espero Claudio que una vez pasada esto se acerquen al INET porque necesitamos vamos a necesitar a la comunidad porque la comunidad debe estar extendida por todo el país las escuelas tengas están extendidas por todo el país y hay que hacer cosas juntos de ahora de ahora en adelante y esto va a ser realmente yo lo veo así un impulso importante para y está bueno que recurra también a la comunidad y en este caso porque la curva de aprendizaje para todo lo que es impresión 3D lleva mucho tiempo capacitar gente como ustedes capacitaron no sé en cuánto tiempo pero calculo que no debe haber estado mucho tiempo para capacitarse hace que de pronto sea más difícil la tarea y para gente que tiene experiencia seguramente puede aportar y mucho también en este momento no yo desde ya cuando volvamos y queda abierta a las puertas de Inet te voy a pasar mis contactos las sugerencias son muy bienvenidas y bueno gracias por el espacio y gracias a la comunidad por el debate especialmente dale gracias por haberme atendido Cutter Craft Impresoras 3D Producción Nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grillon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grillon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grillonizate En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft .com.ar Hellbot Magna 1 y Hellbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019 cuentan con recuperación frente a cortes de luz sensor de cortes de filamento plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones ingresá a hellbot.xyz y encontrá tu vendedor más cercano p o o o o Gracias por ver el video.